Hasta mi esposa algún rato me dijo, vámonos, qué estamos haciendo, esto está costando demasiado. Los primeros socios que tuve también... No solamente económicos, también emocional, físicamente, cansancio. Yo tengo a mi hijo ahí en Bolivia. Ha sido lo más difícil de abrir un negocio de delivery en Nueva York. ¿Qué es lo que has encontrado? El tema de la poca empatía que tienen los restaurantes en Nueva York, debido a la competitividad y a cuidar su reputación aquí la gente. Entonces, no querían trabajar, no lo conocían. ¿Quiénes son ustedes, bolivianos? A todos les parecía sospechoso, digamos, ¿no? Entonces, fue difícil, digamos, tener gente. Juan Pablo Salinas, soy de Santa Cruz, Bolivia. Tienes tres años aquí en Nueva York. Y bueno, soy encargado, CEO, una empresa de tecnología y de logística. ¿Cómo se llama? Motoclick. No pillamos un lugar para buscar otro lugar de la segura. Vamos a ir. Ellos no generan la demanda, solamente les generan una ruta. ¿Cuál fue tu idea de venir acá en Nueva York a competir con Uber Eats? ¿Cuál era tu idea? Primero tuve la locura de querer ver si Patio Service funcionaba acá, pero enfocándolo en los latinos solamente. O sea, ¿qué sentido? ¿Cómo funciona Patio Service en Bolivia? Patio Service es como un Uber Eats. O sea, tengo cientos de comercios que se afilian y venden a través de mi aplicación. Si yo conecto al cliente que quiere pedir una comida, con un repartidor y con un restaurante. O sea, yo cobro una comisión por hacer toda esa transacción. Digamos, como un Amazon, un Uber Eats, un Marketplace. Entonces yo pensaba hacer eso, pero chiquitito. Solo enfocado en el público hispano, digamos. Pero ya cuando vine aquí, vi la realidad y vi lo que iba a costar realmente penetrar en ese mercado. Y estaba muy por encima de mi realidad, digamos. Entonces ahí es donde investigué un poco más que hacer una solución de última mía y hacer un network de courier. Y conocí que había ese modelo aquí y es de ahí en que me inspiré. Y empecé a desarrollar y así nace lo que es Motoclip, digamos. ¿Por qué si te iba tan bien en Bolivia? ¿Por qué decidiste entrar en un mercado tan difícil y competitivo como Nueva York sin entender tanto el mercado? Pues no, que es que es uno de los mercados, tú me decías, más grande del mundo y competitivo. Más difícil. Probablemente el más difícil y uno de los expertos en delivery, ¿no? Porque de acordar las películas de los 80 hasta las Tortugas Nígras ya pedían delivery, ¿no? Sí, verdad. Entonces vine a querer enseñarles, digamos, lo que ya saben hacer muy bien. Pero, bueno, me vine porque en Bolivia es un país que económicamente, políticamente es inestable, ¿no? Claro. Como toda Latinoamérica, creo. Pero especialmente en Bolivia hemos tenido una crisis los últimos cinco años bien, bien fregada. Entonces eso un poco me alentó, digamos, ¿no? Y tuvimos un golpe de suerte en la pandemia, que fuimos uno de los pocos. Hubieron varios casos, pero uno de los pocos que nos beneficiamos en la pandemia, ¿no? Que la gente no salía, entonces los delivery explotaron y fue una necesidad básica, digamos, ¿no? O sea, ahí comenzó tú. ¿Tú cuándo comenzaste la empresa en Bolivia? La empresa fue en 2015. Fue la primera aplicación de delivery, como Uber Eats, ponerlo para que entiendan. Se llamaba Patio Service en Bolivia. Patio Service. O sea, tú te despertaste un día, dijiste, quiero tener una aplicación de delivery. Bueno, están haciendo en Estados Unidos, pero en Bolivia. Más o menos. Yo en realidad llevaba ya tiempo queriendo invertir y emprender. Había conseguido un trabajo que me daba un buen salario, entonces quería invertir en un negocio. Y quería invertir en un negocio de tecnología, porque encima me atrajo la creatividad, la tecnología, todas las cosas. O sea, había tenido la oportunidad de viajar, no, todavía creo a Estados Unidos, en esa época del 2012, 2013. Había ido, creo, a Brasil, había ido a Argentina. Y ahí había visto cosas que no estaban todavía en mi país, entonces empezamos a querer hacer el Patio Service. Lo que gastaste, tenía que alcanzar para pagar costos. Juan Pablo, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, tu aplicación suple o es un courier del restaurante, más que de la aplicación misma, de Uber Eats. Entra el pedido y el restaurante elige si quiere hacerlo con el mismo Uber Eats o puede elegir su empresa de entrega. Exacto. Que ahí tú entras. Yo entro ahí. Con un mejor precio, con un mejor servicio. Si tiene un problema, yo vengo y hablo con el dueño, con un plan de acción. No, que poder contactarte, digamos, con Uber Eats es imposible, digamos. Le damos una telefónica ahí, media hora, tin, tin, después te cuelgas. Entonces, eso es lo que busca el restaurante, digamos, además del precio, un mejor servicio. Claro, que no tener tantos filtros para llegar a hablar con un ser humano, ¿no? Porque ahora todo es aprieta uno, si después a esto aprieta dos, eso es lo que tú ofreces más o menos. Que hablen con un humano que realmente se preocupe por lo que está pasando. Cuando eso es tan grande, pues ya perder un cliente ya no tiene valor, digamos, ¿no? Para mí un cliente sí importa, digamos. Claro, pero hasta ahorita, pero... Cuando llega a crecer, no, la idea es mantener, digamos, ese espíritu, esa filosofía. Así, vamos a tener que tener seguramente supervisores por ciudad, cosas así, que me suplan a mí, digamos, ¿no? Claro, no puede estar en todas las ciudades. Pero, este, sin duda va a ser, este, tampoco, no creo que lleguemos a los volúmenes de Uber Eats, digamos, que está en todo el mundo. Sería a soñar, ya... Puede ser, ya viniste acá. Puede ser, ¿no? Ya estás acá, ya. Sí. Imagínate. Sí. Ya estás acá, así que cualquier cosa, decir... Si se cumple, te voy a llevar a... También porcentaje, ¿no? Entonces, tenemos patio service en Bolivia. Sí. Llegó la pandemia a explotar. Como te dije, uno de los pocos que pudimos explotar para bien, pero ya me vi tendencias, ¿no? Como que esto no va a ser para siempre, tengo que aprovechar este golpe de suerte, de vacas gordas. Ya. Y, bueno, hicimos un capitalcito, que para allá era harto, para acá era poquísimo, porque realmente no te da para empezar un negocio con esa plata. Pero, bueno, con mucha fe me vine con la que es ahora mi esposa, con Ángela, que no está presente, pero que tiene mucho mérito en esto. Como Ángela, ¿eh? Sí, la del proceso. ¿Qué ha sido lo más difícil de abrir un negocio de delivery en Nueva York? ¿Qué es lo que has encontrado? Creo que para cualquier emprendedor llevar una idea y ejecutarla, el proceso de ejecutar una idea y hacer la realidad es lo más difícil, ¿no? Porque vos tenés una idea de cómo va a ser, qué va a pasar, pero ignorar realmente, digamos, ¿no? Popularidades como en Nueva York, el tema de la poca empatía que tienen, digamos, los restaurantes en Nueva York, ¿no? Debido a la competitividad y a cuidar su reputación aquí la gente. El tema de los reviews, pucha, es sagrado, ¿no? O sea, si cae una tormenta de nieve. No, it's not your business, it's not his business, it's my business. Tú tienes que llegar igual. Sí, o sea, yo no puedo decirle, mira, te estoy yendo muy fuerte, o sea, no me importa, tú eres descargado del servicio, resuélvelo, dame servicio. Así me han respondido varias veces y claro, entonces... Te choca culturalmente, pues, ¿no? Claro, yo pido, pucha, viejo, son personas, no estamos yendo en submarinos, digamos, ¿no? Pero, obviamente, uno entiende después porque también la vida y la competitividad en Nueva York es así agresiva, es una jungla, todos están a la defensiva. Y empezás a mejorar también con eso, ¿no? Porque te ponen la vara más alta y tenés que mejorar. Has mejorado, ¿tú crees que has mejorado mucho desde Bolivia aquí? Muchísimo, muchísimo. ¿Has cambiado? Sí, muchísimo. ¿Como persona y como negocio? Exacto, muchísimo. ¿Qué es lo que crees que más has cambiado tú en general? Ser más profesional, ser más estricto, ¿no? A veces somos chavacanos, ¿no? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué no Miami, Chicago, tenías Seattle, en medio de Los Ángeles? O sea, tú ya habías venido a Nueva York antes, ¿cuál es tu relación con la ciudad, pues, no? Porque... Tenía un amor hacia Nueva York desde chico. A mí me gustaba, me apasionaba el cine y Nueva York creo que es la ciudad que tiene más películas en el mundo. Entonces, me atrajo siempre la ciudad. En 2018 fue la primera, 2018 sí fue la primera vez que vine y quedé encantado, ¿no? Con la ciudad. Entonces, ya tenía jurado de que de alguna u otra forma voy a venir acá. Además que, obviamente, aprendiendo en el negocio, esta es una ciudad que está bien intensificada de gente, ¿no? Sí. Es una pequeña isla, Manhattan no es tan grande. Pero es alto. Pero es muy alto y hay mucha gente cerca. Entonces, los deliveries se pueden... nos beneficia porque las entregas son cortas, son rápidas. Entonces, un delivery puede llevarse hasta dos, tres pedidos y los entrega súper rápido, digamos, ¿no? Entonces, también eso permite que el negocio sea más atractivo que hacerlo en Miami. En Miami, por ejemplo, usan carros. Claro. Y las distancias son largas. Entonces, es menos rentable, es diferente el modelo. Entonces, también fue eso, ¿no? Pero igual también, o sea, por todas esas condiciones es porque acá había mucho más empresas de delivery también, ¿no? También, también. Y cuando viniste, te diste cuenta de la realidad de Nueva York a la mala, entonces. Entonces, dijiste, porque claro, lo que yo sé es que hay empresas de delivery que son fachada como Uber Eats y después abajo hay empresas de logística que les hacen el trabajo a Uber Eats y a Amazon y a DoorDash y a... Exacto. Nosotros vimos esa oportunidad porque en Bolivia yo competía con empresas como Uber Eats o DoorDash, pedidos ya que están allá. Entonces, era pelear David y Goliat, digamos. Yo tenía, te regalaban un boliviano y ellos te regalaban 100 dólares, digamos. Eso fue lo más difícil, entonces, de Bolivia. A comienzos no, porque los primeros tres años yo fui, tenía competencia local. Primero fui el primero. Claro. Se estaba creciendo, creciendo todo bien, pero después vinieron las internacionales, digamos, a querer acabar con todo. Monopolio, eso es lo que tratan de hacer y no tienen, no les sobra el dinero, digamos. No pueden gastar, gastar, gastar. Claro. Estar a pérdida y no les importa, total, de ganar mercado. Entonces, esa también era una de las razones por la cual yo quería salir del país. Y acá encontré ese modelo, que las aplicaciones acá permiten que el restaurante pueda elegir, digamos, otros métodos de transporte, curres locales, digamos, ¿no? Claro. O sea, la aplicación, ¿y esas aplicaciones no las puedes replicar y venderla como...? Se puede, se puede, pero obviamente a nosotros no nos conviene, digamos, que nos copien. ¿No? Pero sí hay cosas que pueden servir los restaurantes. Módulos, que podríamos reutilizar, digamos, ¿no? Sí, claro. Para la empresa. Podría ser. Por ejemplo, un, no sé, KFC quiere montar su logística y yo le doy, le puedo dar el proveedor del software, digamos, ¿no? Sí, yo soy perco. O sea, me meto una idea, aunque si me tome de tres a cuatro años, lo cumplo. Me gusta trabajar callado y ya el momento que sale, ya siento la satisfacción de que lo logré. Pero cada vez, obviamente, la vida no es eterna, ¿no? Y te vas haciendo más viejo, entonces también tenés que saber apostarle a lo que vas a hacer. Sí. Pero un poco la terquedad y el querer, digamos, hacer algo grande, como si vos soñás llegar a Marte, por lo menos vas a llegar a la Luna, digamos, ¿no? Sí. Esa es una de mis filosofías de vida, digamos, ¿no? ¿Qué has aprendido en tres años en Nueva York siendo emprendedor? He aprendido a ser consecuente, a ser, digamos, resiliente. He aprendido a ser más profesional, he aprendido a que la visión es importante, pero también el equipo. Porque yo solo no hice esto también, ¿no? Tengo a mi esposa que ha estado bien de cerca trabajando ya como director de operaciones. Mis socios también apoyándome desde Florida, que están allá. Y la gente en Bolivia, el equipo en Bolivia de desarrollo y soporte. Sin ellos esto tampoco sería real, así que es justo que les dé también el crédito, ¿no? ¿Cuál fue lo, a ver, cuál fue lo peor que encontraste en Nueva York? Que dijiste, puta, creo que la cagué, creo que no debí venir tan rápido. ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Me desanimé cuando vi que mi plata no me alcanzaba. Porque, o sea, la verdad que fue raro porque vinimos a invertir, pues, a Estados Unidos, ¿no? Y que es algo fuera de lo común. Peor un boliviano, digamos, ¿no? Que es boliviano, no pillás. Como vos, Mesías, creo que soy el segundo boliviano, el primero que vine a conocer en Nueva York. No hay, digamos, bolivianos por el mundo. Y era realmente una locura, casi una locura venir con platitas bolivianas a querer invertir en un país y en la ciudad más cara del mundo. Porque Nueva York en esa época era la ciudad más cara del mundo. Entonces, verme en ese aprieto, ¿no? Que la plata que tengo está muy medida. ¿Y qué voy a hacer? Y con mucha fe, incluso, como te dije, me endeudé, digamos, de lo que traje. Me endeudé en doble. A pura fe, ¿no? Sabiendo que necesitaba tiempo para poder lograr que esto funcione, digamos, ¿no? O sea, tú siempre tuviste la visión de que podía funcionar si solamente necesitabas tiempo. Exacto. Pero ¿cuánto tiempo tú te...? O sea, ¿cuánto tiempo era el tiempo que necesitabas según tú? Ese no lo sabía. ¿Ahorita cuántos restaurantes ya están trabajando con la aplicación ya? Tenemos un modelo directo con los restaurantes. Y otro indirecto que es a través de otro software que tiene restaurante. El conjunto debe ser por lo menos 100 restaurantes. En Manhattan, Brooklyn y... Y cuando abran Chicago y Miami... Van a ser más, claro. O mucho más. Al duplicar el número más mal. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Exacto. O sea, llegó un momento que tú te viste al espejo y dijiste, ¿sabes qué? Creo que... Porque el emprendedor sufre de delirio siempre, ¿no? Llega un momento que siempre creemos que va a funcionar. Mañana puede funcionar y siempre ese mañana lo empujamos, pues, de a poquito hasta que... Bueno, hasta mi esposa algún rato me dijo, vámonos, ¿qué estamos haciendo? Claro. Esto está costando demasiado. Los primeros socios que tuve también... No solamente económicos, ¿no? También emocional. Ya físicamente, cansancio. Entonces... Yo tengo a mi hijo ahí en Bolivia. Algo que te gustaría decir para cerrar el video, algo que te gustaría como enseñanza o... Bueno, simplemente hay que soñar en grande, creo que es importante, pero también trabajar en grande. Cualquiera puede soñar, pero la cosa es disfrutar, como te decía. Y tener un buen equipo o armar un buen equipo y dedicarte mucho tiempo, por lo menos cinco años, para que seas realmente experto en algo y puedas tener frutos, digamos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Si querés ser artista, si querés ser futbolista, no solamente negocios, tenés que dedicarle realmente tiempo. Y es lo que la gente no ve, ¿no? Solo ve cuando ya alguien aparece en el éxito, pero no ve en el proceso que es el que lo tenés que bancar solo, digamos, muchas veces. Extraño también la comida, el frío también aquí, que es bien crudo. Santa Cruz es una ciudad súper caliente, entonces no estaba acostumbrado. Aparte de lo social, pues, no es acá los amigos, la familia, juntarse a tomarse una cerveza, no sé. No existe, no existe. Bueno, gracias a Dios, en el 2012 empecé emprendiendo en Bolivia, entonces ya estaba cuerudo, como dicen en el país. Mi esposa se puso mal, te cuento que le dio parálisis facial, por el estrés, por las necesidades que uno pasa también. Pero bueno, no todo fue también crudo, ¿no? Hace como un año te comento que logramos, digamos, que el negocio empiece a generar dinero y con eso pudimos traer ya a un inversionista. Tres momentos cuando tú dijiste que fueron los breaking points, los puntos de inflexión, que tú dijiste, esto está funcionando, vamos tranquilos, vamos tranquilos. Mira, la primera vez que vinimos tuvimos un año y fue prácticamente desarrollar la aplicación y cerramos un contrato con un amigo que tenía un restaurante que nos hizo más o menos el favor de empezar para probarlo. De buena onda, claro. De buena onda. Lo firmó un amigo que me hizo el enganche, me dijo, ya está, entonces tenés que venirte. Me vine, me acuerdo que era época de lluvia, fue un desastre, digamos, yo tuve que repartir, digamos, ¿no? Mi esposa igual a decir los taxis amarillos, yo mandando en Uber, porque obviamente hubieron fallos, ¿no? El sistema, la gente. No éramos conocidos, creían que éramos escámeros. Claro, siempre. Nosotros nos delivery, hay muchos escámeros en todo lo que es trabajo. ¿Dónde estamos, Juan Pablo? ¿Jean Paul, ahora que estamos en Nueva York? Estamos en el área de Hell's Kitchen, la cocina del infierno, ¿no? Sí. Hay que investigar el nombre. Pero bueno, esta zona es conocida porque hay muchos restaurantes y aquí estamos frente a Empanada Mama, que es uno de los primeros clientes que hemos tenido. Trabajamos con todas sus sucursales y es un excelente cliente, tenemos una muy buena relación, digamos, ¿no? Sí. Ellos como que, ¿qué te dijeron? ¿Queremos trabajar con ellos? ¿Te buscaron? ¿Tú los buscaste? No, yo los busqué. ¿A tocar la puerta? Tres años estuve detrás de ellos, desde que empecé prácticamente. No, no, tres años, estoy exagero. Un año y medio. ¿Sí? Sí, porque éramos nuevos, estaban interesados, pero ya tenían un servicio, pero empezamos atendiendo en la madrugada. Es fue algo un plus que le dimos, digamos, no trabajaba ninguna empresa de curry en la madrugada en Manhattan. Nosotros le dimos el 24 horas. ¿Tú repartías? No, pero alguna vez lo he hecho, pues sí, he tratado siempre de mantener como que la relación de jefe, ¿no? Claro, sí. Pues a mí me vas a decir, escucha a ese jefe repartiendo, no tiene para empleados, pero sí alguna vez en alguna crisis he tenido que salir porque no hay gente, digamos, está lloviendo o es un día festivo. El primero de enero, me acuerdo que nos hicieron la vida imposible, pero no solo a mí, toda la ciudad en realidad tuvo una crisis por el primero de enero porque empezó a llover y todos estaban ebrios los repartidores, entonces con la sube, discos, barso, doordas, grafas, nosotros a cinco o seis pedidos salíamos correteando, pero bueno, parte de la experiencia y a veces son factores externos que afectan a todo el universo. Lo bueno es que la gente estaba súper alegre porque estaban tomadas, entonces, y estaban súper comprensivas por el mismo día, digamos, así que no tuvimos problemas, pero fue una buena anécdota, digamos, ¿no? Total. Entonces, no querían trabajar, no nos conocían, ¿quiénes son ustedes? Bolivianos, a todos les parecía sospechoso, digamos, ¿no? Entonces, fue difícil, digamos, tener gente. Ese fue un momento. Otro momento ya positivo fue cuando logramos, este, prácticamente que entra este socio, que fue cuando ya logramos que la operación en Manhattan sea rentable. Entonces, ahorita, ¿cuál es para ti el siguiente paso, por ejemplo? ¿Qué vas a decir? Yo ahorita tengo que hacer esto, 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 para estar tranquilo. Ahorita lo que toca es volver a Bolivia, tengo que tramitar mi visa porque ya se venció la de 10 años, la de 2, su turismo, y estamos con las puertas de abrir en Miami y en Chicago. Ahorita actualmente estamos en Brooklyn, Nueva York, Philadelphia, entonces tenemos acuerdos con unas empresas que nos dan buen volumen de pedidos, entonces están felices donde hemos abierto con ellos, entonces están queriendo que, jugándonos un poquito, apurándonos para ir a Chicago y a Miami. ¿Cuál es tu mayor satisfacción de toda esta historia de tres años de venir de Bolivia acá? ¿Cuál es, dices? La satisfacción es no haberme rendido. Claro. Resiliencia. Claro. Con el nombre de tu canal, ser resiliente. Sí, no, creo que eso es lo, no torcer el brazo. Seguir con la visión, la convicción, hasta en todos los peores momentos, no torcer el brazo porque ha sido duro, no difícil. ¿Tú crees que, o sea, qué hubieras hecho mejor si ahora, con el conocimiento que tienes ahorita, qué hubieras hecho mejor a la hora de llegar a Nueva York? Dices, yo le hubiera hecho esto a Juan Pablo de hace cuatro años, antes de que venga. Hubiera hecho que entré en el gimnasio, creo. Para que entreguen las pedidos más rápidas al principio. Sí, no, quizás. ¿Y tú para aplicar a Motoclick Delivery tienes que aplicar por la página web? ¿Se puede trabajar directamente o siempre es con el restaurante? ¿O tú tienes tu gente? No, son repartidores independientes, ¿no? Especializados. Ya. O que a él le llaman independent workers. Ya. Ellos tienen que aplicar por la página. También ponemos a veces en el Messenger un enlace. Ya. Donde ya vos estás interesado, puedes bajar la aplicación y llenar tus datos, ¿no? Subir tus documentos. Igual puedes consultar con soporte. Porque obviamente no hay todo el tiempo, vacancias en base a la demanda. Claro. Normalmente sí hay sin necesidad porque hay gente que deja de trabajar, se va, digamos, ¿no? De Nueva York. Entonces constantemente sí necesitamos gente. Y hemos abierto recién Brooklyn, te cuento que está creciendo bastante. Así que necesitamos apoyo ahí en Brooklyn. Sí. Sí. O sea, siempre que vengan con su bicicleta, puede ser en skate, puede ser en cualquier transporte o les pides un transporte específico. No, varía. Por ejemplo, pueden usar autos, pero obviamente autos no son recomendables para Manhattan, solamente para el tema de catering. Normalmente cuando son catering, les avisamos antes, un día antes, entonces ellos vienen de Queens, digamos, a recoger un catering que tiene una buena ganancia, entonces los justifica light. Ahora sí es bicicleta, pero recomendable para Brooklyn y para Manhattan, creo que es más el tema de la bici eléctrica. Algunos usan scooter o bicicletas manuales, digamos, ¿no? Es que no sé si cambiaría algo, la verdad que… Es parte del viaje. Es parte del viaje, es disfrutar el viaje, como si hubo… O sea, no hubiera valido tanto la pena quizás… Si hubiera venido con un millón de dólares no hubiera sido igual de satisfactorio, digamos, Exacto. Porque es toda la plata, un contrato, dos personas que hagan esto. No es lo mismo que realmente agarrar tierra y hacerla sembrar y que funcione así la plantita y que vaya a crecer una poquito. Esa satisfacción vale más que un millón de dólares. ¿Cuál es tu sueño ahora? Quisiera que este negocio llegue a consolidarse como una gran corporación. O sea, estar en muchas partes de Estados Unidos. En algún momento venderlo, digamos, tampoco encerrarme y hacer otra cosa que me guste, digamos, que me apasione. Empezamos con el desarrollo de los robots delivery, digamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, los robots. Por el tema de que no había que tener contacto, varias empresas empezaron a empujar por ahí y yo soñé con eso. Y monté un equipo y me tomó un año hacer un pequeñito que se llamaba Robertito y lo pusimos operativo en un piloto, obviamente, tres meses, en la zona norte de mi ciudad donde hay condominios cerrados. Ya. O sea, la gente vive cerrada. Es seguro, digamos. Es seguro, es de lujo, es gente de dinero, digamos. Ya. Y yo soñé después de traer esto acá a Estados Unidos. O sea, dije, ¿por qué no voy a traer tecnología? Ya traje tecnología en Bolivia. Claro. Todo el software es hecho en Bolivia. Entonces, ya un gringuito está disfrutando un buen servicio con un bolivianito. Claro, que está trabajando en Bolivia. Que está a 3.000 kilómetros, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esa satisfacción de que Bolivia exporte también tecnología, tratar de ser la punta de lanza también para que más negocios, para que ni comida, ni cultura, todo eso trascienda también, ¿no? Entonces, ahora hace como dos años empezamos con el robot grande y ya este mide como una moto, el RD2. Casi un mes lo lanzamos. Estamos en papeles para poder traer acá a Estados Unidos. Porque en vez de contratar un driver, voy a contratar un robot, digamos. Yo mismo me voy a autocontratar. Y también voy a buscar que cadenas de restaurantes, otras empresas de delivery puedan usar también los robots, digamos, ¿no? ¿Qué es lo más, qué es lo que te sientes más orgulloso de ser boliviano? Que veo que tú eres muy orgulloso de ser boliviano. ¿Qué es lo que más te da orgullo de? De Bolivia, me da orgullo quizás el tema de que la vida es diferente, o sea, es más amena, un poco los latinos, ¿no? Que nos llevamos bien, que la gente es más amable. Creo que eso, eso, eso me da más orgullo. Después del fútbol no puedo estar orgulloso. Fui al partido el otro día, me da... Ya me imaginas, güey. Me he durado tres días, güey. Pero quiero, ¿sabes qué? Aportar a que la gente cambie ese chip, porque el boliviano lo ven como, ¡ay, qué humilde! La humildad es buena, pero cuando ya es el extremo, ya pasas a ser humilde a usilánime, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay que ser tan humilde. Hay que ser humilde y no creerse más que nadie, pero tampoco creerse menos. Y creo que el boliviano se cree menos, muchas veces. No todos. En mi ciudad, por ejemplo, Santa Cruz, creo que es menos ese tipo de problemas psicológicos, quizás. Pero yo quiero aportar a que en todos lados nos la creamos, pues, ¿no? Que tenga más confianza en sí mismo. Confianza, y soñar. Quiero que mi hijo también me supere, que venga él acá y, pucha, ¿entendés? Para mí eso es más importante. Hay que contar plata, digamos, ¿no? Ah, ya, ya. Ha, ha, ha. Ha, ha.